Mi nombre es Luisina Dacosta. Junto a mi esposo Javier tenemos un emprendimiento de alimentos veganos. Las hamburguesas son nuestro principal producto. Además elaboramos otros productos veganos, pero el principal producto es la hamburguesa. Y nos encargamos de todas las partes del proceso, desde la compra de la materia prima hasta la elaboración, la producción. Cuando comenzamos con el emprendimiento nos vimos enfrentados a algunos obstáculos que pudimos sortear. Pero luego a medida que crecimos más, el mismo crecimiento del emprendimiento nos planteó obstáculos que sólo no pudimos superar. Entonces ahí es cuando llegamos al Centro PYME. Cuando llegamos al Centro PYME nos hicieron un diagnóstico del emprendimiento y pudimos generar un plan de acción. Empezamos a tener planillas de ingresos, de egresos, cálculo de costos, y además nos ayudó también a hacer un registro de marca. Hoy en día Om Shanti es una marca registrada. Es importante destacar que te reciben en el Centro PYME con mucha alegría y con mucha predisposición. Om Shanti es un emprendimiento que nos encanta llevar adelante, en el que estamos todo el tiempo compartiendo. Nos encanta cuando los clientes nos escriben, cuando recibo un mensajito, después que llegué las hamburguesas y recibo un mensaje y abrís y cuando es un mensaje que dice qué rica, sigan adelante. Es algo que te llena de alegría y para eso trabajamos.